A partir de hoy Japón tiene un nuevo primer ministro, Yoshihiko Noda. La Cámara Baja del Parlamento, Dieta, lo hizo oficial y Noda será el sexto jefe de gobierno en los últimos cinco años y sustituirá a Naoto Kan. Noda, de 54 años y elegido ayer presidente del gobernante Partido Democrático, recibió 308 votos a favor y 157 en contra en la Cámara Baja Nipona, en la que su formación goza de mayoría absoluta. Unas horas antes de la votación, el gabinete de su predecesor Kan presentó su dimisión en pleno como estaba programado para permitir a Noda recoger el testigo en el Ejecutivo. El nuevo gobierno deberá hacer frente a la difícil reconstrucción del noroeste de Japón tras el desastre de marzo, además de la peor crisis nuclear en los últimos 25 años.